No te dejo de pensar, en mi mente te estás, por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puede notar y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar, me ganó la batalla, cuando estás al te dejes que tú Tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor, y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor, no, 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 no Y hacerte el amor, no, 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 no Cuando estás en la llama, llama, yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas hasta la mañana Yo voy con mi pana, que invita a tu hermana, con mi misión perfecta para matarla Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto, que estamos esperando para resolver el asunto Nosotros vamos pa' allá, make a ella cuando estemos juntos Le damos el que invito, no me hablo de bien, pero no Yo te juro que no quería, pero por dentro es un día Que si no besabas, a poquita me moriría Desde hace mucho tiempo, era mi fantasía A ti me pasó un Facebook de noche de día Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor No, 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 no Yo soy el rey que me olvide, en el remix No, 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 no Y es que tu cuerpo me llama, a una aventura Allá en la plaza, pocas centenas, muchas a rayas Quiero saber cómo practicas esos movimientos No de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro En el hotel, solo Kaker y Chanel No con tu cerco, mi amigo, que vea como es Que vea como es, anda con Ray como la líder Cusca de monos, en mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo Y de monos, pasión y sexo Amo, si te entregas, voy a hacer de todo tu cuerpo Hablaré más de una negra, con unas copas de más Un poco de tus besos, los sentidos se me alteran Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Soy Ray con el líder, eh, eh Que no se te olvide, Ray con el líder, eh, eh Como mi mortal con más El ser del amor Yo, 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 disimmo Ronald y a saco, man Con Ronald, el gira Ray con el líder y del remix Los muertos que no ponen Pasadete, en bronca de ti La 440 Studio Perflores Digital Ray Mucha calidad de música DJI Con un hola Que no te olvide, a caer de tu cuerpo